La semana de hoy en la tienda de Target tenemos este especial en lo que es los productos Brush Black Beans En mi Target estos están por 79 centavos, vamos a comprar la cantidad de dos Por los dos nos da un total de 1 dólar y 58 centavos Pero si es que ustedes tienen la aplicación de Checkout 51 Van a procesar este rebate en esa aplicación que son para estos productos El rebate es límite de dos veces por producto Después del rebate vamos a estar pagando por este especial 58 centavos o 29 centavos por cada uno de ellos Que se me hace a mí un excelente precio para estos productos La siguiente oferta también que podemos realizar esta semana en lo que es la tienda de Target Es en estos productos del Exedream Estos productos en mi Target están por la cantidad de 3 dólares y 84 centavos Vamos a utilizar un cupón de estos de 2 dólares en un producto de estos de Exedream Vamos a pagar después del cupón 1 dólar con 84 centavos Pero también vamos a submitir un rebate en la aplicación de Saving Star Para las personas que tienen esta aplicación antes de hacer esta oferta Les recomiendo que verifiquen si es que tienen el reembolso en esta aplicación Muchas veces los reembolsos son diferentes para cada estado Y también pueden variar qué reembolsos tiene una y otra persona Después del reembolso que va a ser por la cantidad de 2 dólares Este producto nos va a quedar totalmente gratis y con una ganancia de 16 centavos Esta semana también tenemos este producto en oferta en la tienda de Target Este producto en mi Target está por 2 dólares cada uno Vamos a comprar uno Vamos a estar utilizando un cupón de 75 centavos para los productos del monte También vamos a estar utilizando un 25% de lo que es el Carwheel de la aplicación de la tienda de Target El que nos va a quitar 50 centavos Después de utilizar el cupón y el Carwheel nos va a quedar a pagar un total de 75 centavos por este producto Pero tenemos un muy buen reembolso en la aplicación de Ivota Que es de 75 centavos por estos productos Al final la oferta nos va a quedar totalmente gratis El siguiente especial también que pueden aprovechar esta semana Es en estos productos de aquí que son como la harina para hacer lo que es pancakes y waffles Estos en mi Target están en 2 dólares y 9 centavos Cada uno Vamos a comprar la cantidad de uno Vamos a utilizar un cupón de 50 centavos que está para imprimir en esta página Les voy a tratar de dejar el link aquí abajito en la caja de información Así que si es que pueden revisar los links que les dejo aquí abajito Pues para que puedan imprimir directamente este cupón También vamos a estar utilizando el 25% de descuento de la aplicación del Carwheel de Target El que nos va a quitar un total de 52 centavos Después del cupón y después del Carwheel vamos a pagar un total de 1 dólar y 7 centavos por este producto Pero vamos a submitir un reembolso que hay en la aplicación de Saving Star Que es de 50 centavos Después del cupón, después del Carwheel y después del rebate Vamos a estar pagando por este producto la cantidad de 57 centavos Como siempre les menciono antes de realizar cualquier tipo de oferta Revisen sus aplicaciones para que ustedes estén completamente seguras de que tienen los reembolsos para los productos Para que la oferta les quede al precio que les estoy mostrando Otro especial también que pueden realizar y aprovechar esta semana Es en los productos estos del Macaron and Cheese Estos productos en mi tienda están por la cantidad de 99 centavos Vamos a comprar lo que es dos productos de estos Por los dos se nos hace un total a pagar de 1 dólar y 98 centavos Vamos a estar utilizando un cupón de 50 centavos en la compra de dos Este cupón está para imprimir en coupons.com Después del cupón nuestro total va a bajar a 1 dólar y 50 centavos O 74 centavos por cada uno Pero si ustedes utilizan la aplicación de Saving Star Hay un reembolso para este producto de 50 centavos Después de procesar este reembolso Ustedes van a pagar la cantidad de 99 centavos O 49 centavos por cada uno de estos Mac and Cheese Les recuerdo también que esta oferta la pueden realizar en Walmart Porque también hay un reembolso en la aplicación de Ibota Eso ya depende de donde ustedes les quede mejor realizar este especial Otro especial que queda totalmente gratis esta semana Son en estos productos que son estos rastrillos Estos en mi tienda están por la cantidad de 5 dólares y 99 centavos Vamos a comprar 2 Cuando compramos 2 de parte de Target Nos van a estar regresando una gift card de 5 dólares Después en la suma de los 12 nos va a ser un total a pagar de 11 dólares y 98 centavos Vamos a estar utilizando 2 cupones de 3 dólares Que están para imprimir en coupons.com Después de utilizar estos 2 cupones nos va a quitar la cantidad de 6 dólares Dándonos un total a pagar de 5 dólares y 98 centavos Pero si es que ustedes tienen una tarjeta anterior de la tienda de Target Una gift card Ustedes pueden rolar esta tarjeta y de su bolsillo van a pagar lo que es solamente 98 centavos O 49 centavos por cada una de estas cajitas de rastrillos Pero hay un buenísimo buenísimo reembolso en la aplicación de Ibarra Que es de 1 dólar Lo vamos este reembolso lo pueden sumitir hasta 3 veces En este caso como solo estamos comprando 2 Vamos a procesar este reembolso por 2 veces Al final nos va a quedar el producto totalmente gratis Y con una ganancia de 1 dólar y 2 centavos Espero ustedes puedan aprovechar este especial Ya que es en rastrillos Esta semana también podemos aprovechar en lo que es los productos de Body Wash En la marca de Axe En mi Target estos están por la cantidad de 3 dólares y 99 centavos cada uno Hoy en esta semana tenemos el especial de que cuando compramos la cantidad de 4 Nos van a regresar una gift card de 5 dólares de parte de la tienda de Target Vamos a comprar la cantidad de 4 por 3 dólares y 99 centavos cada uno Se nos va a hacer un total a pagar de 15 dólares y 96 centavos Esta semana en el Retail Me Not salió un cupón que es un cupón BOGO Para estos productos Body Wash de la marca de Axe Vamos a estar utilizando 2 cupones de estos cupones BOGO Después de estos cupones nos va a quedar el total a pagar de 7 dólares y 98 centavos Pero si tenemos nosotros como siempre les digo una gift card anterior Podemos rolar esta gift card y nos va a quedar a pagar un total de 2 dólares y 98 centavos Pero si ustedes todavía no han procesado el reembolso de la aplicación de Checkout 51 Pues también pueden procesar el reembolso para este producto Es de 1 dólar Los productos que califican siempre tienen esta etiquetita roja Abajo de cada producto Fíjense muy bien antes de agarrar el producto Y verifiquen si es que aplica o no para el especial Para que cuando ustedes lo vayan a pagar Pues les den su gift card Y bueno mis betas eso ha sido todo por el video de hoy Espero les sirva muchísimo y que ustedes aprovechen esta semana los especiales que tiene la tienda de Target Aquí les voy a dejar todos mis códigos de referencia De la aplicación de iBara De Fresh Rewards Y también de la aplicación de Shopkins De todas formas aquí abajo De todas formas aquí abajo en la cajita de información Siempre les dejo los links Para que ustedes hagan clic y se descarguen automáticamente todas estas muy buenas aplicaciones Y bueno antes de irse no se olviden de regalarme un like a este video si les gustó Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un en vivo O cada vez que yo subo un video nuevo Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima Adiós